Que mis pensamientos se han nublado y desaparecido Entre tu aliento me desangro Te visito con mi frente ardiendo Quiebre de tu cariño Hoy día los planetas giran sobre los dos Suave tercio pelo entre tus labios Naveguemos juntos Sabes que me encanta verte sonreír en oscuro espacio Será nuestra casa, ilumínala y estaremos juntos Hoy la eternidad es más seguro Mírame a los ojos y bésame Sálvame en silencio y veremos renacer el mundo Danzamos libres No hay otro lugar a donde quiera ir Contemplándote Mi alma quiere iluminarte La calma quiere tus besos Hoy día los planetas giran sobre los dos Suave tercio pelo entre tus labios Abre tus ojos nena Yo ya he dormido mucho tiempo Naveguemos juntos Sabes que me encanta verte sonreír en oscuro espacio Será nuestra casa, iluminada y estaremos juntos Será nuestra casa, iluminada y estaremos juntos Mírame a los ojos y bésame